Es el estilo diferente y ahora vamos a contagiarnos con el entusiasmo, la humildad, el cariño y la calidad de una bella chumbivilcana, extraordinaria juzgueña, Sofía, la dulce voz del requinto Enamorarse, ilusionarse, perdidamente es muy triste Enamorarse, ilusionarse, perdidamente es muy triste Por eso lloro, por eso lloro, por mi gran amor Por eso lloro, por eso lloro, por mi gran amor Por mi gran amor Tanto te quiero, tanto te amo, quiero tenerte en mi vida Tanto te quiero, tanto te amo, quiero tenerte en mi vida Quiero tenerte aquí en mi pecho, mi amor, escúchame Quiero tenerte aquí en mi pecho, mi amor, escúchame Mi amor, escúchame Para todos los enamorados Así como mi amigo Alex Lemos Tú lo has dicho, Sofía Enamorado es muy bien prometido La carretera, polvoriento, de Santo Tomás a mi tierra La carretera, polvoriento, de Santo Tomás a mi tierra Donde yo lloro, donde yo soy, por mi gran amor Donde yo lloro, donde yo soy, por mi gran amor Por que me enamoré Por que me enamoré Por que me ilusioné Por que me enamoré Por que me ilusioné Sabiendo que eres un gran Como un hombre sin corazón Sabiendo que eres un gran Como un hombre sin corazón Por que me enamoré Por que me ilusioné Por que me enamoré Por que me ilusioné Sabiendo que eres ingreso, bueno que es su corazón Sabiendo que eres ingreso, bueno que es su corazón Con Sofía, Sofía, pura alegría Sofía, la dulce voz del requinto Y los carreros del escenario ¡Suscríbete al canal!